Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda como siempre el DJ Travieso. Hoy les traigo un programa totalmente diferente y espero que les guste. Saludo a mi gente hondureña. Ayer 15 de septiembre estuvimos celebrando el día de nuestra independencia de nuestra patria hondureña. Fue el día 199 de la independencia. Ya vamos a cumplir 200 años. Ya vamos a celebrar el centenario y el bicentenario de nuestra tierra catracha. Saludos a todos. Como ustedes ven, me preguntarán, ¿qué trae el travieso hoy? ¿Qué trae el travieso hoy? Pues hoy les traigo un platillo favorito de nuestro país hondureña, como es el pescado. Pero esta vez se lo traigo el pescado a la parrilla. Todos lo hemos comido de muchas maneras, de muchas cosas. Lo hemos comido frito, lo hemos comido en sopa. Pero esta vez se lo voy a hacer, se lo va a preparar DJ Travieso a la parrilla para que lo vean. Como ustedes ven, aquí tenemos los condimentos, tenemos los ingredientes. Como ven, los tomatitos, el chile dulce, los limones, la cebolla roja, la cebolla blanca. Tenemos aquí limón, tenemos salita, tenemos pimiento rojo y pimiento verde. Como le llamamos nosotros, chile dulce verde y chile dulce rojo. Tenemos la cebollita ya picada, tenemos el tomatito. Y ustedes dirán, ¿para qué serán todo eso? Y ya les presentaremos para qué va a ser todo esto. Amigos, les saluda DJ Travieso. Así que vamos con ustedes y aquí quiero decirles que por favor comenten, comenten, manden sus comentarios y que compartan la transmisión. Ya sabes, estaremos dentro de un ratito llevándote esta receta en vivo, ya sabes. Y aquí estamos, aquí estamos ya siempre preparando, preparando nuestra comida. Nuestra comida, nuestra sabrosa comida. Este es un plato muy riquísimo, se van a chupar los dedos, se van a laver los dedos. Yo sé que usted está por ahí en la pantalla y le va a dar hambre. Este es un pescado muy delicioso, parecido a robarlo de Honduras. Se lo vamos a mostrar, ya tengo preparada la salsa. Mire, como ven, es un pescado muy rico, muy delicioso. Ya lo tengo así abierto. Como ustedes ven, este pescado está, pero totalmente delicioso. Usted lo puede ver, mire que riquísimo. Ahora mismo lo voy a preparar porque la parrilla, la parrilla ya casi está lista. Mire, mire cómo es hacer este pescadito. Usted puede verlo, puede hacerlo en casa. Yo le voy a dejar ahí todos los ingredientes que usted necesita para que hagamos este pescado riquísimo. A la parrilla, a la parrilla, será totalmente delicioso. Lo estamos preparando, le estamos poniendo todos sus ingredientes para que nos chupemos los dedos, amigos. Qué rico, qué rico. Mire, lo llevamos a la parrilla, lo llevamos a la parrilla. Aquí lo vamos a poner a la parrilla. Y aquí miramos cómo la parrilla está lista y preparada para recibir este hermoso y delicioso pescado a la parrilla, hecho por DJ Travieso. Solamente te voy a pedir de todo corazón que compartas este video, que compartas, si te gusta, que comentes y me digas, quiero que cocines Travieso Pollo. Quiero que cocines al otro una sopa de gallina. Yo te la hago, también te la preparo. Aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a ir preparando. Pero, mientras tanto, vamos a ir preparando el otro pescadito. Quisiera pedirle de todo corazón sus oraciones también por mi esposa, Katy Melisa, que está en el hospital. Pues, ella no podrá deleitarse de este pescado porque está mi pobre esposa ahí, interna en el hospital. Entonces, de cual les pido a ustedes que por favor compartan el video, me manden sus comentarios y yo siempre estaría aquí en vivo. Siempre, esto no es lo mío, pero me voy a divertir un poco llevándoles este pescadito a la parrilla. Ya como ustedes ven, ya está ahí a la parrilla. Luego le daremos la vuelta. Esto no lleva mucho tiempo. Esto no tarda mucho. Señoras y señores, comparte el video. Porque estamos desde Villanueva de la Cañada, Madrid. Desde Madrid, España. Para toda mi gente que atracha en Honduras, les saluda DJ Travieso. Aquí estamos, aquí seguimos, como siempre, cocinando para ti. Cocinando para ti, enseñándote cómo se hace el pescado. El pescado rico a la parrilla. Mira, el pescado rico a la parrilla está quedando delicioso. El pescado rico a la parrilla. Ahora te voy a enseñar, mientras el pescadito se está ahí dorando. Se está poniendo riquísimo de chupete, de los dedos. Te voy a enseñar. Este es tomate picadito. Lo hemos hecho tomate picadito. Ahí, como ustedes ven, vamos a vaciar el tomate picadito. Mira, qué rico, qué delicia el tomate. Ahora, la cebolla morada. Una cebolla, tres tomates pequeños, tres tomates y una cebolla de la roja. Porque esta cebolla es riquísima, es picantita. Saludos para todos. Mira, este es un chismol, un chismol. Este lo vamos a acompañar con un arrocito rico, el pescado a la parrilla. Mira, chile dulce, pimiento rojo, chile dulce verde. Aquí está también. Mira, vamos a hacer un chismol riquísimo. Qué rico está quedando esto, qué rico está quedando esto. Aquí también al lado, mira, como ustedes ven, aquí también tengo el limón. Tengo tres limones. Esto le da un cítrico espectacular. Mira, qué rico, qué rico. Qué rico está quedando esto, qué rico se mira esto. Mira, qué rico se mira esto. Saludos para todos. Ya estamos preparando el chismol. Ya le vamos a mover el pescado porque ya estamos. Saludos, ya saben, les saluda DJ Travieso. Y continuamos, ya saben. Como les seguía diciendo, aquí tenemos el chismol muy rico. Una cebolla, una cebolla de la morada. Una cebolla de la morada. Dos tomatitos. Depende de la familia, depende de la familia. Yo estoy haciendo aquí para tres, cuatro personas. Como ustedes ven, ya le di la vuelta al pescado. Miren qué rico, miren qué delicioso. Esto está quedando, pero delicioso. Este es pescado al natural. Pescado a la parrilla. Esto aquí en España es más conocida como la lubina. Como quien dice un robalo en Honduras. Pero aquí pueden comprar una lubina o pueden comprar una dorada. Y eso les va a quedar estupendo, pero de chupete. Les va a quedar, pero de chupete. Entonces, como ya casi tenemos el chismol, le vamos a echar un poquito de sal al gusto. Sal al gusto. Sal al gusto, ¿verdad? Ya le pusimos limón. Le pusimos tomate. Le pusimos cebolla. Pimiento rojo y pimiento verde. Para que usted lo saboree en casita. Esto queda riquísimo. Hecho un sabor, pero delicioso. Como ustedes ven, ya lo tenemos aquí. Ya pronto les vamos a servir el platito. Para que usted diga cómo quedó. Cómo quedó el pescado del travieso. Esto está quedando, pero delicioso, amigos. Entonces, lo vamos a tapar. Como ustedes ven, aquí están los ingredientes que necesité. Miren, aquí los pueden ver. Los pueden observar. Son frutos frescos, espectaculares. Los frutos están espectaculares. Miren cómo está quedando el delicioso pescadito. Está quedando, pero como una delicia. Está quedando muy bien asadito. Al gusto, al fuego lento, fuego lento. Tienen que ponerlo a fuego lento. Porque el pescado tira mucho aceite. Mucho aceite. Entonces, hay que ponerlo a fuego lento. Como ustedes ven, ya tengo preparado ya el chismol. Y ya, pues, de los ingredientes que necesité. Amigos, compartan, por favor, el video. Les pido de todo corazón, compartanlo. Y ustedes me dicen, yo quiero, travieso, que hagas una comida especial. Que hagas un pollo frito. Que hagas un pollo con tajada. Que hagas un pescado frito. Que hagas una sopa de gallina. Yo te la hago en vivo, si quieres. Entonces, saludos, amigos. Estamos siempre, ya sabes, ahí mirando el video. Ya pronto les llevo y les traigo más de lo que está quedando riquísimo el pescado. Así que, saludos. Amigos, así de delicia está quedando. Mire, mire qué rico, mire qué rico. Mire qué rico, qué delicia. Usted puede verlo, mire qué rico. Mire qué delicioso, delicioso. Es pescado a la parrilla. Pescado asado. Para que usted lo pueda pasar bien en casita, en familia. Esto no lleva nada de grasa. Esto es espectacular. Mira, estamos chicharrones. Se quedan pegaditos ahí en la parrilla. Es espectacular cómo está quedando este pescadito. Espectacular. Sin tenerle miedo, sin tenerle miedo a la parrilla. Mire, qué rico. Saludos, saludos, amigos. Ya lo vamos a deleitar. Ya tenemos casi preparada la mesa. Ya pronto vamos a estar deleitándolos. Mire, ahí para que le hagan la foto, para que lo suban al Facebook, para que lo compartan. Gracias por estar siempre en vivo con Día y Travieso. Mire, mire. Mire aquí qué rico, mire qué delicia, mire qué delicia. Cómo le hace este pescadito de rico ahí en la parrilla de Día y Travieso. Lo único que le vamos a pedir es que comente usted y comparta. Mire, esto está delicioso, mire. Esto está delicioso. El pescado siempre en la parrilla se pone muy suavecito. Se pone muy suavecito y hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que tenerle paciencia para irlo haciendo, ¿vale? Saludos, Día y Travieso. Estamos en vivo aquí desde Villanueva. Gracias a todos los que van a mandar comentarios. Gracias a todos los que van a compartir el video. Gracias a todos los que me van a dar buenos ánimos para seguirles compartiendo estos platillos. Esto lo estoy haciendo para sentirme contento, para sentirme 100% orgulloso catracho. Mi gente catracha de corazón. Sé que vas a mandarme tu comentario y vas a compartir el video. Mira qué delicia. Mira qué delicia. Mira qué delicia. Así quedó y este plato va a ser para mí. Entonces lo vamos a llevar a la mesa. Lo vamos a llevar a la mesa. Pero aquí tenemos a la mesa. Estamos al aire libre. Por eso me ves que estamos aquí compartiendo. Mira qué rico. Mira qué rico. Aquí está el plato. Vamos a ir a por los demás platos. Vamos a ir a por los demás platos. También vamos a llevarle los dos platos de mi hija. Mira aquí está. Esta vez lastimosamente no podrá estar mi esposa Katy. Porque ella está ingresada en el hospital y no permiten que lleguen visitas o algo por el estilo. Entonces por el sistema del COVID. Tú sabes que hay que tener precaución por todo eso. Bueno aquí le vamos a servir a mi hija. Vamos a ver Brigitte. Este es un rico preparativo de papá. No le pongo mucho porque ella come poco. Y a Ashley no le gustan el chismón. Entonces aquí está. Y hoy lo vamos a acompañar. Ustedes ni nada más y nada menos. Lo vamos a acompañar con una rica, 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 rica limonada. Rica limonada que le vamos a dar. Mira limonada de limón. Natural. Por eso les dije que era natural. Todo natural. Bien rico. Cocinando para mis hijas. Esta vez me tocó cocinar para mis niñas. Entonces con mucho orgullo lo hago. De cocinar para mis hijas. Así que. ¿Cómo está Brigitte? Muy bien. ¿Está riquísimo? ¿Le encanta? Ese es pescado a la parrilla. Pescado a la parrilla. Hecho por papi. ¿Vale? Entonces a seguir compartiendo. Y yo por eso les digo. Les pido de todo corazón. Como ustedes ven. Pueden ver ahí la transmisión. Pueden ver rica la limonada. Miren como no apetece esto. Esto apetece riquísimo. Esto es algo un plato. Mucha potencia para seguir trabajando. Y para seguir con ánimo. Saludos amigos. Aquí está riquísimo el platillo. Como ustedes ven. Entonces les pido de favor. Que compartan. Y así quedó el plato. Ahí los pueden ver. Y vamos a darle la última toma. Para que ustedes sigan mirando. Como de rico quedó el plato. Y la mesa aquí servida. Para compartir con mis niños. Mira que rico. Mira que delicia. Mira que delicia. Solo compré tres pescaditos. Para nuestra familia. Con nuestra gente. Esto lo puedes hacer tú en casa. ¿Quién dijo que los varones. Que los machos de Honduras. No podían cocinar. Se puede cocinar. Aquí está. Ya hemos terminado el pescadito. Como ustedes ven. Ha quedado limpio la mesa. Y aquí ya nos ha sobrado riquísimo todavía. Y miren de tres pescados. Entonces me voy a despedir de ustedes. Y vamos a enfocar un poco a mi hija mayor. Ashley. ¿Cómo está el pescadito? Está delicioso. ¿Habías probado alguna vez? No. Bueno. Entonces la cocina papá. ¿Vale? Saludos. Con mucho amor y cariño. Para todos ustedes amigos. Gracias. Que le guste el perrito. Siguiente tema. Mire perrito. Oiga. Y aquí está lo que a usted le gusta. Puntar. Con los gatos. El pino. Los gatos gravos. Adiós.